ahora estamos desde napa valley que es uno de los sectores de producción de vino más importantes de todo eeuu y obviamente el más importante de california que es uno de los vinos más reconocidos a nivel mundial acá en california gracias a lo que es el clima y también las tierras áreas es preferido para poder tener es una de las áreas donde se hace la mejor producción vitivinícola de acá de california si la verdad que es un lugar súper lindo para recorrer hace calor generalmente ahora estamos en verano o sea que hace más calor que en el resto del año así que vamos a ver vamos a recorrer un poco de napa valley vamos a recorrer diferentes wineries que se ubican acá que hay un montón así que hicimos como una selección de las que nos parecieron las mejores y vamos a ver qué tal adentro dale vamos a conocer entonces bueno ahora son las 12 del mediodía estamos en la primer parada acá en napa valley paramos en mum napa esto es una empresa que está establecida acá desde mil años desde el año 1970 tiene raíces francesas y es muy famosa por sus vinos espumantes y también es reconocida a nivel mundial porque lo que se dice es que se puede comparar la producción de los vinos espumantes de acá en napa con los que se fabrican en latinoamérica así que vamos a entrar adentro vemos a ver qué tal es adentro pero en este vídeo nos sigue acompañando celia ella es llamada ya la vieron en el vídeo de yosemis y así que gastón maneja y conciliar vamos a tomar unos que te parece serían más bien más bien está conociendo para los ebrias voy a hacer el humor de estas borrachitas todos ya por californianos eso bueno ahora entramos acá a una muestra de arte que está en el establecimiento de la línea de napa ellos tienen una sección donde se puede hacer un tasting de de toda la producción de las cosechas de ellos de los vinos y los espumantes y también tienen esta galería que porque estamos viendo no tiene mucho que ver con napa de rock and roll independiente así que vamos a la siguiente recorrido de la realidad vale y Acá estamos en la segunda parada de vinerías, en Sakuy, tenemos la lista de comida para pedir y es con picnic, o sea que tenemos que elegir el vino, que ahora les vamos a mostrar un videito con los vinos, hay un montón de opciones y después comemos en... Acá afuera hay un parquecito re lindo o para elegir para comer, así que vamos a elegir y comer porque ellos son la una, así que digamos que elegir algo pronto. Para no tomar aire, no comer, no tomar después con la pancita vacía. Claro. Vamos a buscar. Dale. Bueno, ahora estamos por comer cositas que compramos en el lugar que les mostrábamos recién. Compramos unos anguchitos, unas uvitas y un vino. Obvio, compramos vino. Este es un rosato, un rosato que está bueno para los que es almuerzo porque es dulce, es obviamente de la producción local, de la producción local acá de esta winery, así que vamos a comenzarlo, a disfrutar, por supuesto, el día está fabuloso, mucha gente acá, así que vamos a disfrutar, por supuesto, para eso vinimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, recién terminamos ya de hacer el picnic, que es un área destinada para poder comprar todos los productos por separado. Es autoservicio, que tienen también comidas y sándwich y tienen unas mesas muy lindas para poder comer. Tienen unas mesas muy lindas para comer. Ellos hacen sus propios quesos, su propio estilo de salame y la verdad que hemos comido muy bien y ahora estamos haciendo una recorrida por los viñedos. Lo que podemos averiguar, esta es una winery que se llama Satuy, que se caracteriza por tener lotes pequeños de diferentes variedades de vinos, entonces de esta forma puede satisfacer a diferentes gustos, diferentes personas y es certificada orgánica esta winery, o sea que sus uvas y todo el procedimiento para obtener el vino es todo orgánico. Hemos probado un vino rosado y la verdad que estuvo muy, muy rico. Así que bueno, seguimos recorriendo vinerías, vamos a ver qué nos depara. Qué sigue. Dale, allá vamos. Bueno, ahora estamos en la última parada de la ruta del vino acá en Napa Valley. Estamos en este lugar que es el Sonoma Harvest, que tiene tasting de vino y de aceite de oliva. Aceite de oliva. Así que vamos a darle una vuelta. Dale, vamos a probar entonces. Vamos a probar todo. Acá, porque no solamente acá es un lugar de vitivinícola, sino que también... Sí, es propicio también para lo que es la producción de aceite de oliva. Así que vamos a recorrer un poco adentro. Bueno, acá estamos probando la segunda copita de restaurant tasting. Es un Pinot Noir. Pinot Noir. Yo viejo, borracho. Es más rico, pero es más fuerte en la Argentina, Pinot Noir. Pero, a su vez, la que tiene bastante gustito rico. Sí, así que bueno, seguimos. Nos queda una copa más. No, nos quedan dos copas. Dos copas, no? Sí, sí, cuatro copas. Bueno. Veremos cómo terminamos. Y pedimos un lugar. Bueno, esto fue californiando desde los miniedos... no, no son miniedos, son wineries. The wineries de Napa Valley. Y nos despedimos para nuestra última copa de vino del día. ¿Un José? ¿Usted qué tiene? Un rostro. Un rostro. Para mí es la última. Bueno. Para ustedes, no sé si siguen en el auto. Un rostro. Un rostro. Que nos quedó una botella en el otro lugar. ¿Sigue por ahí? Por ahí siguen. Como bien no quiere la cosa. Si te gustó nuestro video, dale like. Comentanos. Sí. Y si querés suscribirte, sería buenísimo. La verdad que solamente apretar el botoncito para suscribirte. Y poder tener notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. Pero por lo pronto, nos vemos en el próximo video californiando. Dale. Y chau, Celia. Chau chau. Buen viaje. Buen viaje. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Es un video, ¿eh? Bueno, acá estamos en la segunda parada de la fotógrafa. El tránsito. El tránsito es el libro. Lo hacemos entre todos.